Música Bueno, con este diagnóstico nosotros identificamos un índice de espacio público verde por habitante de metros cuadrados de zona verde por habitante y para el poblado encontramos que a nivel de comuna nosotros tenemos un índice cercano a los 5 metros cuadrados por habitante ¿Qué tan bueno, normal o malo es este índice para la ciudad, para la población? Pues es un índice bueno, digamos que es el más alto para la ciudad y la región el estándar internacional está en 9 metros cuadrados o sea que tendríamos un índice aceptable para el poblado ¿En el poblado cómo se puede vincular la parte privada, los predios con todo lo que está haciendo en recuperación del espacio público y sostenibilidad que ya hay en las zonas públicas? Muy importante el apoyo desde los predios privados todas las zonas verdes que están ligadas a los retiros de quebrados vemos que el poblado tiene unos retiros importantes con muy buena vegetación hay conjuntos residenciales con muy buenas zonas verdes hay instituciones educativas, hay clubes todas estas áreas verdes es importante que se conserven a futuro y por tanto el aporte de los privados en su conservación y mejoramiento es fundamental para mantener esa calidad ambiental de la comunidad ¿Y los ciudadanos en el poblado, los habitantes del poblado qué pueden hacer para sostener, mantener e incluso hasta crear más zonas verdes? Fundamental es la participación de la ciudadanía no solamente en su cuidado, en el cuidado de los árboles de las zonas verdes que informen a la área metropolitana sobre talas, sobre daños sino también la identificación de espacios donde puedan sembrarse nuevos árboles y donde se puedan crear nuevas áreas verdes que sean de espacio público para el disfrute de la gente Gracias por ver el video